El sábado 6 de octubre a las 8 de la tarde, el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas acogerá el VIII Certamen Internacional de Danza y Artes Escénicas organizado por ADAE, que contará con la participación de 12 compañías seleccionadas entre más de 50 propuestas procedentes de diferentes países. Dentro de los trabajos elegidos para el festival, San Sebastián de los Reyes contará con representación gracias a la obra Te Quiero, del joven coreógrafo oriundo del municipio Alejandro Lara, que ha trabajado en colaboración con el bailarín del Ballet Nacional de España, Adrián Maqueda, para la interpretación y puesta en escena de la coreografía. Tlaqué, flamenco o escuela bolera son algunas de las disciplinas que se podrán ver mañana sobre las tablas del escenario del Teatro Ciudad de Alcobendas, con artistas venidos desde Inglaterra, Holanda, Venezuela o la India, que darán lo mejor de sí mismos para hacerse con alguno de los galardones otorgados por la organización, que repartirá un total de 6.000 euros en premios y becas para los artistas. Las entradas se pueden adquirir a través de internet en entradas.com o el día del certamen en las taquillas del teatro a partir de las 6 y media de la tarde, con precios que van desde los 10 hasta los 12 euros.